Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, yo sé que muchos de ustedes creyeron que no iba a volver, yo todavía lo estoy pensando La verdad me desmotivé mucho, tuve problemas aquí en la plataforma con nuestro canal Y pues algunos con los que me hablo por redes sociales lo sabrán, si no pues de pronto en otro video les cuento Y la verdad para volver a hacer contenido no solamente aquí sino en otras plataformas Necesito volver a tener una base de personas que les sirva lo que estoy haciendo Y que no solamente me sigan aquí sino en otras plataformas Generar contenido que les sirva pero también que yo disfrute haciendo porque si no es muy difícil motivarse Actualmente tengo menos tiempo que el que tenía antes, afortunadamente tengo más trabajo Y eso va pues como en pro o en mejora de lo que es mi vida personal Y también el motivo de hacer este video es saber quién está allí O sea, es que yo sé que muchos de mis seguidores de pronto esas cuentas ya son cuentas inactivas O que no revisan, otros sí, como les digo con algunos de ustedes me hablo por redes sociales Entonces Este video es como para ver quién está activo como les decía para hacer ping A ver si hay alguna retroalimentación o si vale la pena seguir haciendo videos Y no sé, pues voy a seguir subiendo videos para contarles de pronto lo que he hecho en estos últimos dos años Por ejemplo, no estoy usando barba, estoy como apenas cuando empecé cuando tenía el pelo largo Y pues el tema era que me incomodaba mucho para el tapabocas o barbijo pues Como les llamen en sus respectivos países Y pues el tema de la pandemia y el encierro y este tipo de cosas Pues ya estamos volviendo a una nueva normalidad Yo sé que de pronto ustedes podían haber apreciado que yo estuviera durante ese tiempo Que estuvimos encerrados, pero la verdad es que también fue difícil Entonces, pues como les digo De pronto me pueden dejar feedback Algunas sugerencias en los comentarios Obviamente no puedo prometer que voy a hacer lo que me sugieran Pero pues eso de pronto como que motiva para que surjan ideas Y podamos volver a hacer algo en el canal Y como les digo Que por lo menos yo lo disfruté haciendo Y que a ustedes les sirva Que es lo más importante Que es por lo que cree este canal Entonces, pues Ya creo que Este video Es debido a que básicamente no he podido dormir Es 30 de octubre de 2021 Son las 5 de la mañana No he podido conciliar sueño Y me levanté con esta idea Me levanté con la idea de Las personas que están alrededor mío Me dicen, me piden Por favor, sigue subiendo contenido al canal No te desanimes Algunos compañeros también Que tienen contenido en la plataforma Y con los que he colaborado Tecnosistemas, Realza Recargas Owey Chrome Pues están allí Totalmente bombardeándome Constantemente diciéndome Sube, sube contenido Sube contenido Sube contenido Sube contenido Como les digo He colaborado con ellos En algunos Algunos directos En algunos Algunos podcasts Y bueno Como les digo Me levanté con esa idea Bueno No pude dormir Y por eso me levanté con esa idea Para comunicárselas a ustedes Y No sé Espero los comentarios Y Estaré posteando Otros Otros videitos De estos De estos Foxtel 65 Para comentarles cosas Contarles Todo Lo que Lo que He hecho En este En estos Estos dos años Y ya Pues Eso es todo Nos vemos Chao Chao Chao